Buenos días o buenas tardes, muchas gracias a la RDA por esta posibilidad de compartir con ustedes brevemente los principios TRUST. La necesidad de compartir datos está impulsando la adopción de los principios FEAR, que subrayan la necesidad de adoptar algunas prácticas que aseguren la reutilización de los datos, bien sea por parte de personas, cuanto de máquinas. Los principios FEAR consisten en un conjunto de cualidades para conseguir que los datos almacenados en un repositorio puedan ser encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables. Pero cabe destacar que FEAR se centra precisamente en los datos y no en la calidad de los mismos o en cómo hacer que los datos cumplan los principios FEAR a lo largo del tiempo. Y esto nos lleva a la segunda dimensión a tener en cuenta, que son los repositorios de datos y su ecosistema. Para que los datos sean FEAR y podamos preservarlos a lo largo del tiempo, necesitamos repositorios de datos confiables, que apliquen buenas prácticas de gobierno, políticas dinámicas adaptadas a la comunidad designada y una infraestructura sostenible, todo lo cual abarca mucho más que el mero ciclo de vida de los datos. Para garantizar precisamente el acceso, la comprensión de sus activos digitales, los repositorios aplican determinadas prácticas y pautas normalizadas, porque tienen la tarea central de administrar los datos, pero administrar, preservar y asegurar el acceso permanente a esos datos, implica mucho más que realizar operaciones técnicas sobre los archivos digitales. Para apoyar a las redes de investigación de la ciencia abierta, las agencias y los usuarios, es decir, todas las partes interesadas en los repositorios, deben ser confiables para poder servir de manera tal de garantizar que los datos cumplan a lo largo del tiempo con los principios FEAR. Existen muchísimos ejemplos de obsolescencia de las bases de datos en diferentes áreas, entonces es necesario modernizar el ecosistema de los repositorios con un enfoque puesto en el servicio al usuario, la usabilidad, el acceso y la eficiencia, y aquí es donde entran en juego los principios TRUST. Estos principios no pretenden reemplazar las mejores prácticas ni otros estándares, sino que se presentan a modo de punto de partida conceptual para demostrar el valor de los repositorios a las partes interesadas. El éxito del ecosistema de ciencia abierta está vinculado a las políticas de intercambio de datos y los aspectos políticos y legales que deben actualizarse. Los objetos de datos deben cumplir con los principios FEAR y los principios TRUST proponen que los repositorios de datos garanticen la conservación y el acceso a lo largo del tiempo a los diferentes usuarios. El contexto en un entorno de ciencia abierta abarca a los miembros de la comunidad también como proveedores de datos. Los principios TRUST tienen cinco niveles que proporcionan una guía exhaustiva para demostrar a las partes interesadas que un repositorio garantiza la transparencia, la responsabilidad, el foco en el usuario, la sostenibilidad y la tecnología. La transparencia implica que el público sepa qué hace y qué no hace el repositorio. La responsabilidad significa brindar el servicio que el repositorio ha acordado con la comunidad designada. La comunidad de usuarios es primordial y por ende los estándares y prácticas deben ser utilizados para servir mejor a esa comunidad y dar mayor valor a los datos almacenados. La sostenibilidad es la dimensión temporal. El repositorio debe responder a lo largo del tiempo con preservación a largo plazo y posibilidad de comprensión de sus activos. La tecnología se relaciona con la infraestructura y la capacidad de respaldar las operaciones del repositorio. Los principios ya han sido avalados por distintas organizaciones, como ustedes pueden ver. El impacto que tienen estos principios está basado en que facilitan la comunicación tanto dentro como fuera de la comunidad de los usuarios de datos. Por otro lado, la transparencia mejora la confianza, tanto en la calidad del contenido del repositorio como en el repositorio mismo. Los principios constituyen un marco orientativo que las instituciones pueden consultar para garantizar una administración eficaz de los datos, lo cual simplifica su labor. Muchas gracias.